¡Compadre Carlitos Salcedo! ¡Ay, el Bernabal tiene tus cuantos de ellos! ¡El Bernabal tiene tus cuantos de ellos! ¡Ay, mi mamita! ¡Dónde me meto! ¡Ay, mi Bernabal tiene tus cuantos de ellos! ¡Se me rompe el cuero! ¡Ven, mi Bernabal tiene tus cuantos de ellos! ¡Yo lo que pienso es mi sorpresa! ¡Póngase pinga que va a comenzar! ¡Póngase pinga que va a comenzar! En Barranquilla del Carnaval Ay, como corranda, nunca me está igual Como corranda, nunca me está igual Y el Viver Junior y el Carnaval Ay, el Viver Junior y el Carnaval Ay, 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 ay Ay, 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 ay Háganme ahí eso para que vean ¡Suéltelo! Yo voy bailando, el reto es tarde después Ven para acá, que vamos a bailar Ven para acá, que llegue el Carnaval ¡Oye, Pipe! ¡Salúdame a Yaquil! ¡A Yaquil no te lo! ¡Oye, Pipe! ¡Oye, Pipe! ¡Oye! Y ese es todo El currampero siempre se va lejos El currampero siempre se va lejos En Canadá guarda son cuatro Y una morena llena de amores Y una morena llena de amores ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!